Muy buenas a todos, estamos aquí en nuevo vídeo de Pokémon Yuride Por fin tenía muchas ganas, no me he olvidado de vosotros O sea, ya os lo dije, una publicación de la pestaña comunidad Estos días he estado muy ocupado, he tenido muchas cosas que hacer por casa Tema de proyectos de cosas que hacer, papeleo, el canal principal Me han salido dos llagas en la boca, he empezado el gimnasio La verdad que un poco brutal, pero por fin estamos aquí de nuevo compañeros Y vamos a darle cañita, a ver si puedo sacar tiempo para preparar los vídeos del Pokémon Unite, este canal secundario, y dejarlos ahí programados Que bueno, que al final son bastante pocos, son pocos O sea, son 3, 4 de la semana más o menos, así que tampoco son muchos Así que bueno, vamos a darle cañita, gameplay de Pikachu Como siempre, gameplay prestado por mi colegoncio Draco Tenéis inscripción a su canal, dale un fuerte like, suscríbete si no estás Y activa la campana para no perder un solo vídeo Os lo digo de verdad, ahora mismo no sé por qué, porque estos Llevo ya desde el miércoles, martes, martes, martes Juegos del martes, con dos llagas en la boca Y mira que había dos días o así que no me dolían mucho Y hoy me están jodiendo, tío, una me está jodiendo que flipas Primera partida de Draco con Pikachu, por cierto O sea, de las primeras partidas de la beta Que bueno, que como hago un remix Y subo partidas tanto, bueno, mías como las de él, ya lo sabéis Es de las primeras partidas de la beta Que tiene, o que hace Draco Porque es su primera con Pikachu Ya veis que no tiene puesto ni un solo objeto Porque eso se guarda Y la verdad que tengo muchas ganas de que salga el juego Sé que lo decís todos los días Y demás No tengo noticias todavía de cuando sale Di mi opinión hace tiempo Que podéis echar un ojo al vídeo Se acerca ya al E3 Que es en junio Así que ya falta poco para el E3 Falta ya un mes, más o menos Y tengo bastantes ganas De ver que sale Si al final acertamos y sale el Pokémon United en el E3 Sería una auténtica locura La verdad, sería una auténtica locura Tanto para la comunidad del juego Como para el juego en sí La verdad que tengo muchas ganas Tío, en cuanto salga el juego Pues ya podré subir contenido A, vamos A saco paco del juego Porque es que Ahora mismo la verdad que tengo un poco de miedo O sea, tengo bastantes gameplays para subir Tengo bastantes cosas todavía preguardadas Para ir subiendo Pero es que tengo miedo Porque es que no sé Cuando va a salir el juego Entonces tengo miedo Porque es que como no sé todavía Cuando va a salir el juego Pues tengo miedo de De acabar los gameplays ¿Sabes dónde hay que salir el juego? Porque imagínate que no sale el final En junio o julio Que sale en septiembre Como salió el Pokémon Pokémon United Que salió Bueno, salió a finales de agosto Si no me equivoco Principio de septiembre Pero ahí fue Entonces imagínate ¿Sabes? No tendría gameplays para subir hasta entonces Y tampoco quiero dejar el canal Sin contenido realmente Que al final tenéis ya Bueno, que al final habrá como 100 vídeos Ciento y poco De Pokémon United subidos Y también tendréis Blue Protocol En cuanto se sepa más cosas Pero realmente es que Tampoco quiero dejar Sin nada el canal O sea, realmente Entonces pues por eso Lo hago, ¿no? Así que bueno Empieza en la línea de arriba Va con Pikachu Va con Froki también Como veis Y bueno, va ahí Poco a poco ¿Vale? Seguimos pegando Y bueno, sigue ahí pegándolo Realmente no estoy jugando ahora mismo ¿Vale? No soy hacker Realmente no estoy jugando ahora mismo Es una grabación Y bueno, van dos contra tres Va contra un chino, ¿eh? Van contra un chino Madre de Dios El tercer ataque de Pikachu Pega muchísimo Se ha muerto el Froki La verdad que le ha hecho bastante mal Un poco el Froki Se ha muerto también Draco Ha llegado un poco tarde el Abso El jungla ha llegado un pelín tarde Pero es que tampoco Yo creo que el jungla se esperaba Que hubiese tres arriba O sea, cuando el jungla enemigo Está en el centro Hasta donde estaría el Zapdos ¿Vale? Que el Zapdos aparece Sabéis cuando quedan dos minutos de partida ¿Vale? Vale, le pega ahí Perfecto Pim pam Y tengo varias ideas Y demás Que os iré trayendo de vídeos Bueno, es que Tengo unos cuantos vídeos pendientes O sea, no os preocupéis por ahí Además mucho me dejáis por los comentarios Ideas Otros por mensajes Así que no os preocupéis Que hay vídeos para hacer La cosa es que, claro O sea A ver cuánto tardan ¿Sabes? Porque yo más o menos planeo Dos meses de vídeos Una cosa así ¿Sabes? Más o menos Pero claro, más No sé Que a mí me gustaría subir un vídeo diario La verdad que sinceramente A mí me gustaría subir un vídeo diario Pero No se puede realmente Sin saber cuándo sale el juego Vale Le han reventado ahí Porque le han atrapado O sea, que F en el chat Mis panas Mis panameras Físima en el chat Porque ella no puede hacer Absolutamente nada Así que nada Empieza la partida un poco mal Los dos primeros minutos de partida Pero ya sabéis que se pueden remontar Porque ya os enseñé Bueno, los gameplays con Lucario y demás Que se remonta Un montón Y es que se puede hacer O sea, realmente se puede hacer No es imposible Así que realmente Chavales Confiad Y bueno Juegad un poco más safe Si empezáis un poco más Pachuchos Juegad un peli más safe Y ya está Acaban de rentar la cabeza Acaban de rentar la cabeza Se ha curado justo con la torre Yo hubiese pillado la otra valla también Ya de paso Pillas la otra valla también Y te pones a full Y ya está Vale Lo suyo sería engancharles ahora mismo Con la Electrotela Para que no se pire No llega por Lucario Vale, Absoluto por Lucario Absoluto más rápido que Lucario Así que debería de poder Vale Electroball Pum, pum Debería pegar la Electrotela Porque si le pega la Electrotela Ahí está No puede escapar Y el Gengar Pues hace las suyas Espérate un segundo que lo mata Vale Gengar Buenísima Gengar Vale No tiene nada de Pokeballs No te la juegues contra No te la juegues contra estos No te la juegues contra Era de esperar O sea, pega mucho aquí la jungla Pega mucho Aquí realmente Bueno, ya sabéis que en el League of Legends Por ejemplo Bueno, es que Como que van cambiando el meta De los MOBAs Y hay algunos en los que los minions No pegan nada O sea, los personajes de la jungla O los personajes de enemigos Vale Que salen en las líneas Que bueno, en este caso En este juego no salen ¿Sabes? En las líneas Salen Ya sabéis que es diferente realmente Y... Y bueno Que no te va a poder jugar Que es que te matan O sea, literalmente que te matan Que pegan mucho Ahí se está jugando un poco Porque se ha metido Bastante alante ¿Vale? Si hubiese quedado más atrás Lo hubiese venido bastante mejor Esperando en la torre Cuando estáis en desventaja Solito versus tres Dos versus tres Tienen que ir ellos a por vosotros Nosotros a por ellos A no ser que tengáis ventaja de vida De niveles y demás Y sepáis que podéis matarlos Porque es que si no vais a estar en desventaja Porque vais a afiliar A los enemigos Que básicamente es que suben de nivel ¿Vale? Que suben de nivel más que vosotros Vale, ahí está Perfecto Lucario fuera Mételo, mételo, mételo el voltakel Para que no pueda atacar Para que no pueda atacar Vale Es su primera partida con Pikachu ¿Vale? Si es cierto que no tenía esto configurado ¿Vale? Ya lo visteis antes Pero con el voltakel Así no puede hacer nada Se queda como en el aire unos segundos Y ya está Ahí debería salirse Para que el Rotom no Ahí está buena Perfecto Vale, se curó un poco Al acabar con el Rotom Y ahora va el Rotom hacia torre Perfecto Va el Rotom hacia torre Que está bastante bien Ojo, madre de Dios No Kame Kameha, eh Que bueno, es esfero oral Pero Yo lo llamo Kame Kameha No Kame Kameha Que se ha metido a cross the map En Lucario Me parece mucho O sea, me parece mucho A la ulti de Kronos del Smite Se parece bastante, tío La ulti de Kronos No, de Kronos De Kronos no La ulti de ¿Quién era, tío? No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, tío No era Kronos No era Kronos, tío No era Kronos, tío Eh... Dioses Smite No me acuerdo el mismo el nombre, tío Este Dioses Smite Eh... Mao Era... Era... Romano puede ser Creo que era Romano Romano Eh... Aquí está Llanos Se parece la ulti de Llanos Un huevo Se parece la ulti de Llanos Un montón, tío La ulti que pega ahí Con el portal ese Vale, perfecto Reaparece otra vez Y ahora va a la parte superior Ahí estamos Vale, Defending All Gold Zones Vale, que dice Se llama Kayoken El... El ninja Se llama Kayoken El ninja Vale Ulti de... Bueno, ahí no te metas Porque es que... Bueno, buena electe Tira, tira la ulti Buenísima 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 ¿Lo puede hacer? No, lo has tuneado Se lo llega a hacer, eh Se lo hubiese llegado a hacer Si le llega a dejar hacer el voltakel Se lo hacía Se lo hacía Realmente se lo hacía O sea Pikachu con la ulti Pega mucho Sobre todo si tenéis Ataque X Tiráis primero el ataque X Luego tiráis la ulti El unite move Es una locura Es una locura Le que pega Le desestaráis el juego A todos, tío O sea, cuando salga el juego original A no ser que nerfé en eso Les desinstalas el juego Y les instalas la beta O sea, vuelven a tener la beta De esta que jugamos ¿Sabes? Vuelven a tener la beta de esta La verdad que tengo ganas Una cosa que me emociona mucho, tío Es luego ver Los vídeos estos que tengo Ahora mismo subidos ¿Vale? Los vídeos estos que tengo Ahora mismo subidos De Pokémon Unite Y verlos ya cuando salga el juego Y una temporada subiendo el juego Y demás Yo qué sé Me pasó con Sinsei En el canal principal Me pasó con Siren de The Sims Me pasó con Con E4Speed Con Drawns en los dos Con FighterZ Jamfors O sea, un montón de juegos ¿Vale? Que subí y demás Y tienes ahí los vídeos Luego los ves Y me da bastante ver vídeos antiguos Vale, se está jugando aquí mucho No sé por qué hace eso Se ha jugado mucho Ya os digo, repito Es la primera partida De las primeras partidas que he jugado Porque es la primera partida con Pikachu Así que bueno Pues de las primeras partidas Porque Pikachu al final También fue uno de sus mains ¿Vale? Al final Al igual que Que bueno Que yo Que también lo usé Mucho Porque Pikachu La verdad que es muy buen Pokémon O sea, es muy buen Pokémon Tiene un daño absurdo Sinceramente está roto Ya os traje la Tierly De lo que es el juego ¿Vale? Que bueno Que ahora mismo no cambia Porque claro Obviamente Pues no ha salido otra versión De prueba Ni ha salido Pues lo que viene siendo El juego todavía Entonces pues no hay No hay cambios En esa Tierly Que os traje Ya cuando Pues salga algo más Pues ya haremos Los cambios Ahí está Perfecto Le metes El Volta que el de primeras Y eso hace que no puedo hacer nada Para atrás Para atrás Para atrás Corre 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 No, no puede escapar No puede escapar No puede escapar Bueno, se ha cargado a ese Así que uno por uno Realmente Va con un pelín de lag Si os fijáis Va con un pelín de lag Que no le harán caso De todos los controles Porque va con un pelín de lag De torre Ya sabéis Que metéis 50 pokeballs Y os dan 100 puntos O sea, básicamente por 2 Metéis 20, 40 Metéis 30, 60 O sea, básicamente El doble las pokeballs Que metáis Se transforman en puntos ¿Vale? Y eso hace Pues ese daño a la torre Que eso está muy bien La verdad Ahora mismo Puedes tirar una torre Cuando llega el por 2 Puedes tirar una torre solo O sea, literal Una torre solo Metes las pokeballs Y ya está 50 pokeballs Y tiras una torre solo Tira ahí el Unite Move Perfecto Pum, pum, pum Pikachu se va afuera Para el lobby Pikachu Mete el ball tackle ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mete el ball tackle Ball tackle Ball tackle Ball tackle Tendría que haber entrado Con el ball tackle Primero el ball tackle Y luego el electroball Repito Repito Porque sé como soy Le voy a dejar los comentarios Es su primera partida Con Pikachu ¿Vale? Y además le va con lag Así que es normal Que se le pide O sea, bueno La primera partida Pues oye Puede estar un poco perdido Depende de tu juego ¿No? Por ejemplo A mi Ninetales A Lola No me he terminado de convencer ¿Vale? No me he terminado de convencer A menos de priori Y la verdad que no me ha molado mucho usarlo Se me hacía muy extraño La verdad Esto hacer lo que estoy haciendo con el Zapdos Ahora mismo no lo recomiendo Porque es que Vais a dejar Vais a perder Porque se van a matar el Zapdos Os van a dejar a poca vida Y luego van los otros Y os lo roban O sea, van los otros y os lo roban En este caso el equipo de Dracol Que lo va a robar ¿Vale? Ahí está Perfecto Van a por ellos Pero vamos Que es que Dejáis que se pegue un poco el Zapdos Que queden blanditos Tanto el Zapdos como ellos Y pam Va, el Zapdos Ojito Vídeo mío, ¿eh? Son Titan Así se van a ver Me dio el modo de asalto Para que veáis De cuándo Para que sepáis Cuándo subió este vídeo O sea, cuándo se grabó este vídeo Simplemente Id a mi canal principal Buscad ese vídeo Y mirad la fecha Y ya está Y sabéis exactamente El día que se grabó este vídeo La verdad que eso es flipante Ojito Yo quitaba las notificaciones Cuando grababa los gameplays Tengo ganas ya de que salga La verdad Tengo muchas ganas Lo repito en todos los gameplays Vosotros me lo repetís En otros comentarios Y cuanto más leo Que vosotros tenéis ganas Yo tengo más ganas también Es que yo tengo muchas ganas Realmente Pensad que yo tengo muchas ganas Realmente Tengo muchas ganas Es que no está vídeo ¿Sabes? El juego Tengo muchas ganas De que salga Realmente Es que tengo muchas ganas De que salga Llevo siguiendo el juego ya Desde agosto De 2020 Desde agosto ya O sea Realmente Han pasado Ya Cerca De un año O sea Han pasado Ya nueve meses Nueve meses Desde que empecé a seguir el juego Realmente Llevo desde el principio Desde el trailer Desde todo Buscando información Como lo que demás Solo que claro Los vídeos los empecé a subir Como Creo que el primero Lo subí en noviembre O diciembre Por ahí más o menos Pero yo es de agosto Como un loco Y la verdad Que tengo muchas ganas De que salga Y ya sabéis Que os voy subiendo Todas las cosas Y demás Pero bueno La verdad Que están tomando Un poco con calma Esto Y está siendo un poco En plan Top secret ¿No? Las cosas Pero bueno Espero que luego Le den más bombo Así que nada Sacar la partida Han ganado 399-138 Así que GG Y bueno En fin Espero que eso es todo el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas en el estado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós